A pesar de la afluencia turística, comerciantes de la entidad poblana no generan productividad económica, así lo refiere el Consejo de Comerciantes, quien exhorta a empresarios a estandarizar un proyecto en el que se vincula al ciudadano con el consumo de productos poblanos. Sobre todo internacional, muy importante, pero ese no es el que nos consume en el centro histórico. Entonces, desafortunadamente incluso disfrutan un poquito de los dulces y hacen, como decimos, un safari fotográfico en el centro histórico, pero no son los mayores consumidores. Nuestros consumidores, en cuanto a turismo, son gente de la zona, de la región, que de pronto, si alguien va de Puebla hacia el sureste a ver familiares o viene de Querétaro y va al sureste o viceversa, son los que consumen y realmente consumen muy bien, porque consumen la talavera, consumen los dulces y para el turismo internacional, incluso las aduanas de sus países muchas veces no les permiten ingresar siquiera los dulces. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.